Hola Renata, un placer cantar contigo esta hermosísima canción. El viento ruge y hay tormenta en mi interior, una tempestad que de mí salió. Que no haya en ti, no debes ser, buena chica tú siempre debes ser. No hasta abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. ¿Qué pasa? No me importa ya, la tormenta habrá. El frío es parte también de mí. Mirando a la distancia, pequeño todo es. Y los miedos que me ataban, muy lejos lo sé. Voy a probar, ¿qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder. Libre soy, libre soy. Libre soy, el viento me atrasará. Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. Firme así, me quedo aquí. Gran tormenta habrá. Tormento que no me desenterá. Mi alma congelada en fragmentos romperá. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Libre soy, el viento no se enterará. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy, libre soy. Me adormí El frío es parte también de mí